Y hoy tengo un récord personal y es que quiero subir 100 tiktoks en un mismo día Escúchame Gigi, ¿puedes parar ya de hacer tiktoks? No tío Llevas todo el día desaparecida, ¿cuántos llevas? Creo que ya llevo 50 Pero Oscar, yo creo que voy a abandonar, eh Me está entrando ahora ya el bajón fuerte, eh Bueno chicos, estoy destrozada, o sea, la palabra es destrozada Tengo muchas ganas de dejar ya la cámara Y lo que he conseguido en estos días han sido Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Para deciros que voy a estar, digo, ¿qué está pasando? Voy a estar 24 horas haciendo tiktoks Pero esto no va a ser un muestro aquí los tiktoks y todo, no Algunos sí que los iré mostrando Pero quiero deciros que quiero hacer un experimento Y hoy tengo un récord personal porque quiero hacerlo Y es que quiero subir 100 tiktoks en un mismo día A ver qué pasa, a ver cuántos seguidores gano Cuántas visualizaciones gano Cuáles se me viralizan, cuáles no, cuáles me quitan y todo eso Para eso me he vestido apropiadamente porque tiktok yo creo que es un poco machista en cuanto a pechos y todo eso Pero bueno, eso son opiniones Me he puesto así vestidita para que nadie me pueda quitar ningún vídeo Vale, total, ¿de qué va a tratar esto? ¿O cómo lo vamos a hacer? Porque ni yo misma sé cómo hacer este vídeo Lo primero de todo que vamos a hacer es que le tienes que dar un like y tienes que suscribirte a este canal Porque el 54% de la gente aún no está suscrita Así que muy mal Besa el botoncito a este que pone en rojo Y suscríbete y se tiene que poner en gris Vale, son las 12 de la mañana, ya voy un poco tarde Y no sé cómo estructurarlo para qué Para que veáis que no voy a hacer trampas ni nada Y es que tengo dos borradores solo Y los voy a eliminar ya Mi tiktok ahora mismo tiene 651,7k de seguidores Y mi último tiktok es este, ¿ok? Entonces durante todo el día de hoy Voy a estar cada 8 minutos, más o menos Voy a tener que subir un tiktok Así que vais a flipar hoy con mi tiktok Yo tengo aquí ya preparados todos los tiktoks que voy a ir haciendo Y nada, empezamos el reto ya Vale chicos, voy a empezar con el primer tiktok Para que veáis que sí que voy a hacer Este va a ser el primero Vale, ponte ahí, Oscarito Tengo mucha patrilla, ¿eh, chicos? Para prenderme un tiktok Chicos, yo no lo entiendo, de verdad Esta chica coge un tiktok Lo memoriza en 2 segundos Igual que una tarjeta de crédito Si la ve en 30 segundos se la sabe de memoria Así que... Memoria fotográfica, sí No le dejéis una tarjeta cerca Porque si no, después la usarán tu contra Vale, dale, que voy con el primero Vale, chicos, primer tiktok subido, ¿eh? Ahí está, ahí, para arriba, para arriba Que tienes que subir 100 Solo quedan 99 Claro Cuenta atrás, solo quedan 99, chicos Y voy a hacer un hashtag Voy a poner 100 tiktoks No Sí Guardar público Ya tenemos el primero, chicos Ahora, Oscarito Podemos descansar, ¿no? No, no, yo cada 8 minutos tengo que subir un tiktok Por eso, cada 8 minutos Así que voy a ir haciendo y voy a ir subiendo a tope Nos vemos en dos ojitas o tres Y os voy diciendo cómo va todo Una hora después Ha pasado una hora desde que he hecho los tiktoks He hecho como 10 solo Pero he podido hacer, mirar, 12 tiktoks Y de momento no se había realizado ninguno Pero ahora voy a seguir haciendo 10 más, ¿ok? Ok Seguir el hashtag 100 tiktoks Estoy cansada, ¿eh? O sea, parece que no O sea, estaba pensando en mi cabeza y digo Vale, me faltan 80 Que yo creo que los voy a poder hacer Pero... Wow Os dejo por aquí Algunos de los divertidos que he hecho ahora Dos o tres Hijo Si sigues así No te va a querer nadie A mí me importa un huevo Por ahí se dice que soy un bombón No me lo dice el que me gusta Pero igual ¡Me lo digo yo! ¿Cuál es el pedo? Vale, chicos Me habéis cambiado de ropa Pero tranquilos O sea, el último tiktok Es el de la persiana En borradores tengo estos Que los acabo de hacer con otra ropa Porque he dicho Mira, el fit está quedando demasiado igual Así que cámbialo Y así tener más tiktoks Seguimos porque estoy muerta Llevo solo 25 o así Y son las 2 y cuarto de la tarde Seguimos Escúchame, Gigi ¿Puedes parar ya de hacer tiktoks? No, tío Llevas todo el día desaparecida ¿Cuántos llevas? Creo que ya llevo 50 50 tiktoks Y solo llevas 3-4 horas Sí Escúchame No puedo más Mira, te voy a decir estadística ¿Puede de lo que llevo? Y aparece un gatillo salvaje Y un babuino salvaje Ah, Guille Pero bueno, escúchame Mira Llevo Este es el último No tengo ninguno en borrador, eh O sea Todos puestos ¿Todo son de hoy? Todos son de hoy Sí Desde aquí Y se me ha viralizado 2 o 3 Que llevan 100k o así Olé Más o menos Olé, potenar Estamos ya en... Creo que me ha crecido 2.000 y pico Pero, Óscar Yo creo que voy a abandonar, eh Pero escúchame, Gigi No puedes abandonar Tú eres una titán Eres una tigresa Eres una mujer empoderada Por eso... Ya, pero me está entrando ahora ya el bajón fuerte, eh Ya, pero escúchame, Gigi A todo esto Estoy haciendo el 24 horas comiendo de dorado también Ahí estás Estás a tope, jefe de equipo Pero escúchame Estás haciendo dos vídeos Vas a tener un día preparado Vas a poder descansar Vas a poder estar a tope, Gigi Y escúchame Si una mujer a mí me gusta ¿Sabes por qué es, no? ¿Por qué? Porque es una mujer trabajadora Fuerte, empoderada Libre Que no necesita ningún hombre Pero es que te juro que no aguanto más No, no tengo fiebre No sé, escúchame A lo mejor estás malita A lo mejor te estás poniendo malita, Gigi ¿De tanto trabajar? Pues sí Pues sí Porque estás todo el día ahí ¡Pum! La cabeza necesita ¡Descanso! Ya, y no he descansado en ningún momento Y creo que no voy a ir al pádel a jugar, eh ¿De escucharme, chicos? Me encuentro sin energía Se me están poniendo unos ojos de Mira, descansada ¿Viste mi reloj enviado del coche? No, qué guapo vas, chico No, Exi No sé dónde está Estoy muerta Me faltan... ¡50! Es que lo que... Lo estaba haciendo en 24 horas Y digo, bueno, yo puedo Pero es que ha llegado un momento ya Que yo quiero hacerlo en 12 horas Ahí está Que tu mente ya está diciendo Por favor, stop Sí Quiero acabar esto, por favor ¿Pero sabes qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ponerme a grabar ¿Ponerte a grabar? Sí ¿Ponerte a grabar? Sí me gusta, Gigi Vamos, titán Vamos, tigresa ¿Dónde está? Escúchame Ponte la gorra que es Que me la regalaron ayer Eso, mira, qué chula, eh Madre mía, chica Y aquí os dejo un TikTok Que ha quedado increíble con la gorra Dime, mami Si esta noche tú te has puesta pa' mí Si el popo ese aparece Nos ponemos a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Unos momentos después Gigi, ¿se puede saber Cuánto rato llevas haciendo TikToks? Pues a ver Son las 9 y 10 de la noche Me faltan 22 TikToks Pero estoy a punto de partir el récord ya Escúchame Llevo yo toda la tarde haciendo TikToks Pero en plan lentamente Y tú ahí pa' 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 Uno detrás de otro Y a mí me duele la cabeza A mí sí que me duele la cabeza He comido súper rápido Y me voy a desmayar ya Increíble Increíble Vamos igual Y ahora vamos a hacer un tisto Que lo voy a dejar ahí Que lo tenías todo pensado Si es que tú eras mala Tú ya desde pequeñita eras mala Vamos, a ti te ficha la Disney Y a Cruella de Bill La dejan de suplente Mira, perdona Pero aquí el único cabrón que hay eres tú Porque Me quedan 16 TikToks Solo 16 Porque me han borrado uno Para poder acabar ya el reto Estoy que me caigo de verdad O sea Las piernas no saben lo que me duelen Llevo todo el día de pie haciendo TikToks Yo pensaba que iba a tardar muchísimo menos Diciendo A las 6 de la tarde ya las tendré todos hechos Pero que va No he tenido respiro Encima grabando el otro vídeo y eso Y me siento un poco mareada Aturdida El último TikTok Lo quiero hacer con todos los de la casa Que ya lo he escogido Pero aún me quedo hacer 15 más migos Vale chicos Ahora vamos a grabar El último TikTok Para llegar a 100 TikToks En menos de 12 horas Al final Vamos a grabar el último TikToks Estoy hecha polvo Gracias, gracias Vamos a grabar el último TikToks Bueno chicos Estoy destrozado Estoy destrozada O sea La palabra es destrozada Mi cuarto está igual que yo O sea Este es el resultado de estar 12 horas Porque iba a decir 24 Pero es que han sido 12 horas Grabando TikToks Y vamos a hacer ahora un pequeño resumen De cómo ha ido todo Ha ido bien Me ha dado tiempo Me ha sobrado como unas 2 horas o 3 Que podía haber grabado más Pero necesitaba descanso He tenido que irme a andar Porque Llegaba un punto en que Me estaba saturando A todo esto Me han eliminado 2 TikToks También He tenido que volver a hacer 2 más O sea En realidad he hecho 102 TikToks hoy Más los que He tenido que repetir a veces Porque no me gustaban Porque ¿Qué pasa cuando te eliminan TikToks? Que te como que te banean Te echan como Te castigan Y ya no se recomienda tanto tu vídeo Esta mañana tenía Estos numeritos de aquí Porque ya no sé ni los que tenía Y ahora tengo 654 ¿Qué pasa con esto? Que mañana O pasó mañana Los series Me van a hacer así Obviamente porque He hecho 100 TikToks Nada más Tengo muchas ganas De dejar ya la cámara Porque a todo esto He grabado también a la vez El 24 horas Comiendo dorado Que por eso tengo La purpurina y todo esto Espero que Me tiemblen las piernas O sea Real que Estaba caminando Las piernas me temblaban Porque llevo de pie Muchísimo tiempo Bailando Haciendo TikToks Bueno ya lo sabéis Se me han viralizado 1 o 2 Y que Kaquito Le va a tener que quitar La música Va a tener que poner otra Así que Tengo que deciros Que si os he salido Alguna vez en TikTok De estos días Dejad un like Y todo el mundo Se tiene que suscribir Por favor Porque el curre Que me he metido hoy De verdad Que ha sido tremendo Yo creo que Hacía tiempo Que no trabajaba tanto Y os voy a dejar aquí El TikTok Que más me ha gustado a mí Y nada chicos Eso Me voy a ir a dormir Llevo 12 horas Al tope con TikTok No puedo más Lo siento mucho Por no estar tan expresiva Porque es que estoy agotada Y deciros Que os quiero un montón Que gracias por el apoyo Y gracias por confiar en mí Porque yo pensaba Que sería como Esto me lo hago yo A las 6 de la tarde Pero al final Me ha ido pillando el toro Y he dicho Dale caña Porque no llegas Un besito muy fuerte Y que sepáis Que nadie os puede decir Que no podéis conseguir nada Vale chicos Lo hemos conseguido Hemos llegado a 100 TikToks En menos de 12 horas Y lo que he conseguido En estos días Porque he tenido que dejar Que TikTok me actualizara Las estadísticas Han sido En 28 días Hemos conseguido 44 millones De visualizaciones En vídeos En 7 días Hemos logrado 17,7 millones De reproducciones Y en el hashtag 100 TikToks De Gigi Hemos conseguido 8,7 millones De reproducciones Y a todo esto Hemos subido 20k Justamente 669 9,2k En TikTok Así que Lo que deciros Que os propongáis Lo que os propongáis Hacerlo Y que nadie nunca os diga Que no podéis hacer algo Porque lo tenéis que conseguir siempre Un besito Mis Gigi Mons Os quiero muchísimo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!